Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Bailas mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras En la puteada y ver, el hombre que te amaba No lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ya me dejé en mi caravana Con toda la plebada, fui pa' la privada Que ya quise en velarme para no pensarte Y resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas, pelaste a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras ¡Ah, ah, 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 ah的时候! Bye, 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 bye! Gracias por ver el video. Y puse el phone en DND. Compré un 24 y suica y qué hacer. Me mandan mensajes, muchas por 10. Y tu amiga hasta me cambió. Ahora pinta diferente. Traigo una bolsita llena de billetes. Antes no querías, ahora quieres verme. Porque cargo un pago en el sol. Pero antes de que digas que fui yo quien la cague, piénsala bien. Yo sí te amé. Porque tú fuiste la que se peló de mi lado. Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga. Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor. Y se me acabaron las ganas. Porque otra me las daba. Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón. Porque se me pegó la gana de mandarte a la chingada. Y ahora pinta diferente. Traigo una bolsita llena de billetes. Antes no querías, ahora quieres verme. Porque cargo un pago en el sol. Pero antes de que digas que fui yo el que la cague, piénsala bien. Yo sí te amé. Porque tú fuiste la que se peló de mi lado. Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga. Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor. Y se me acabaron las ganas. Porque otra me las daba. Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón. Porque se me pegó la gana de mandarte a la chingada. Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón. Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele y me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas donas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero porque, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas yo no puedo tanto y quiero estar contarte Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero porque, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Desesperación Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando el sol Rayando el sol Oh, 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 oh Tuviste el vacío que nadie vio Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo Tienes que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende en el corazón Y me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Y me duele admitir Que ya no estás aquel 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 Tú te gustas de mí Yo quisiera abordar todas las memorias Pero ellas piden en mi mente Sin pagarme más Sin pagarme más No me queda de otra No me queda de otra Oh, 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 oh Entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel 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 Tú te gustas de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagarme más No me queda de otra 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 Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi pente sin pagar renta No me he quedado Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10 tú eres un ión Si te vas conmigo puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10 tú eres un ión Si te vas conmigo puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue Bastante para que tú te calmaras En la puteada y ver El hombre que te amaba No lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ahí me dejé En mi caravana Con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme Para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez Con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida Que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez Con tus mentiras De tus labios Muero por un beso Y de tus ojos Seré el dueño Y poderte mirar Que seas la mujer Que vea al despertar Loco me tiene Tu forma de caminar Me tiene bien clavado Y claro que por ti dejo Todo hasta la manera Que tengo de fumar Obieso fue mentira Poquito no más Si acaso alguno Que otra para de estresar Contigo a mi lado Junto es ver Todas las mañanas El amanecer Las combinaciones Perfecta Verdecito en la cana La brillo de tu mirada Me hace bien Y por el espacio Perdernos también Junto a las estrellas Prender el papel Tantas cosas bellas Pero creo que aún No existe nada más Hermoso que tu cara Y el café Ese par de hojitos De color de miel Junto a ti Junto a ti el tiempo Se me vuelve Eterno Todo lento Y los problemas Se me van Y si no estás conmigo En te pienso No más En mi corazón Siempre tu lugar está Lo tienes apartado Y claro que No es cuento No hay pa' qué Mentirte Si por los suelos Me traes La neta Todo cuadra ¿Y para qué esperar? Sé que también Me quieres Lo puedo notar Cuando tomo tu mano Junto al ver Todas las mañanas El amanecer Las combinaciones Perfecta Verdecito En la cana En la Y yo De tu mirada Me hace bien Y por el espacio Perdernos también Junto a las estrellas Prender el papel Tantas cosas bellas Pero creo que Aún no existe Nada más Hermoso Que tu cara Y el café De ese par de hojitos De color de miel El amanecer El amanecer El amanecer Le amanecer El amanecer Me hace mal El amanecer El amanecer Me hace mal Quatro Every time I knock He can't help But let me in ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!